En medio de un supuesto hurto, un hombre fue herido con arma traumática en Valledupar. La víctima responde al nombre de Carlos Cugia, de quien se conoció, reside en el barrio Nuevo Amanecer de Valledupar y labora en la DPA. Según algunas versiones que se han dado a conocer por allegados a Cugia, fue herido por delincuentes quienes en medio de un hurto lo hirieron en tres oportunidades con arma traumática. Los ladrones lograron hurtarle sus pertenencias, entre ellas su celular. Tras lo sucedido, fue remitido a un centro médico de la ciudad. El hecho es investigado por las autoridades correspondientes. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.